Ayer, Señor, sabes, sufrí lo indecible, pero no como un santo, desde luego, sino como lo que soy, un pobre hombre. Tú también has sufrido, tú también te has afligido, has sangrado y has muerto, y todo eso lo ofreces cada día a nuestro Padre en la misa. Si quieres, iré a misa, y pondré todo lo que tengo que sufrir yo junto a tu ofrenda, y estaremos de tal modo unidos en ese instante, que podrás presentar mis esfuerzos como si fueran los tuyos, y entonces será como si fueras tú el que sufrió ayer. Y todo cuanto sufren los cristianos sobre la tierra, y todo cuanto hacen, y todo cuanto esperan, lo va a mezclar la misa con tu ofrenda, como la gota de agua que se pone en el cáliz, y se mezcla de tal forma con el vino que casi se convierte en vino. Y tú aceptarás este sacrificio, oh Padre nuestro, y nuestra vida será más grande. Amén.